Me siento desesperado sin ti Por eso es que vivo triste Desde el día en que te fuiste No te volviste a acordar de mí Yo no sé por qué me olvidas así Si yo tanto te he querido Tengo el corazón herido En esta ausencia solo por ti Siento un frío en mi alma tan cruel No me mates con tu olvido Ya mi ser se ha consumido En esta ausencia sin tu querer Cada día es más cruel mi dolor En las noches ya no duermo Te lo juro estoy enfermo De estar pensando solo en tu amor No te volviste a acordar de mí